Yo no quiero ver, solo quiero estar bien y no abandonar aquí Hablarán de mí como de ti, como de todos, pero yo seguiré en pie por ser feliz La verdad es que temía por llegar a un límite y no poder continuar Pero no lo miro desde aquí, límites ni metas, sinceridad sin caretas No te metas con el que pueda alcanzar No sé qué pretendes, haciendo lo que haces, hay que crear más enlaces Para no mirar más la mala mirada que miraba Dime lo que tienes y te digo lo que dabas, tú que te esperabas de mí Yo de ti ya no me esperaba más nada, ahora solo queda una moneda que tirar Tú eliges el canto, yo elijo la cara, tú no digas nada, nada y mira, mírame con furor Ten un presente claro y no oscuro, tengo un teclado a mano y os juro Que me he planteado ser algo más duro, puro, sentí verdad, plasmo, sin sarcasmo Ostras, ostras, nuestras dos armas de destrucción de ambos Música y mente, os llamo, sé que todo lo que digo es cierto Pero también sé que todo lo que digo no conviene oírlo Suelto cada paranoia cada vez que pienso en todo lo que pasa por mí con escribirlo Y si quieren acabar conmigo, saben que no pueden ir a hacer si yo les digo Bájate del techo, amigo, mírame de abajo arriba y dime lo que dices por ahí, bro Madre, yo no quiero ver, solo quiero estar bien Y no abandono